Daniel Bisoño, ¿qué crees? Pues que Daniel Bisoño, según el periódico El Universal de México, acaba de declarar que él ya, no, ya, ya, no va a hablar nada de su vida personal. No, nada, nada. No, porque antes compartía todo. Yo me acuerdo que él ha compartido muchas cosas. De hecho, cuando se iba a casar la última vez, ¿no? Porque ya, según yo, son dos matrimonios. Sí. La, la segunda vez hicieron un reality show dentro de Ventaneando. Ah, pues como lo que están haciendo ahora con, ya ves que se va a casar Paul Stanley. Ajá. También cada viernes van a sacar los preparativos de la boda. Ah, pues es una copia de lo que hizo Ventaneando. Ajá. Se lo, se lo piratearon de Ventaneando. ¿Por qué Ventaneando? O sea, hicieron también como, por ejemplo, Ay, que la novia va a ir a a escoger el vestido. Y ahí va la. Y ahí va Daniel. No, ahí va la Choco. Ok. Ahí va la Choco acompañando a la novia. Y todo con cámara. Y ahora van a escoger tal cosa. Y durante meses vivimos ese proceso. Es decir, él nos había compartido gran parte de su vida. Me acuerdo también cuando se casó la primera vez. Creo que se llamaba Mariana. La primera esposa. Ajá. También compartió mucho. Y así, siempre compartía muchísimo de su vida sentimental. Pero ahora resulta, y aquí voy a confirmar una teoría que yo te dije el lunes. Ahí te va. Ahora resulta que ya no va a compartir nada. Porque ahorita Daniel tiene una pareja hombre, ¿no? Según dicen las malas lenguas. Y ellos, ya lo, o sea, ellos, ya, él ya dijo que son un equipo, que ellos ya dijo que, que sí, que, o sea, no ha hablado mucho del tema porque ya no quiere ver del tema. Pero todos sabemos eso. Que ahorita Daniel tiene una pareja de, con un jovencito. Su pareja es un jovencito. Y entonces, yo digo, es que aquí se confirma mi teoría de la Chapoy. O sea, antes cuando era un, era una imagen de heterosexual y con una mujer y dos matrimonios y varias novias, todo lo podían decir. Ajá. Pero ahora que es un nombre, resulta que Daniel va a inmudecer. Yo no creo que sea decisión de Daniel. A mí me parece que son políticas dentro de la empresa y dentro del mismo formato de ventaneando. Y se confirmaría mi teoría que te dije el lunes que Patti lo ha dejado como de querer, como de ir a una canción. Pues porque se le salió del huacán. Pues es que se le salió de las enaguas. O sea, siempre lo tuvo ahí muy controlado, muy en el... Pues es que yo creo que llega un momento en que también se cansó Daniel, ¿no? Sí, y Patti tenía la llave del closet de Daniel, la tenía guardada y quién sabe cómo Daniel la encontró y se salió. Pero aparte era como el, 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 el delfín, ¿no? El que iba a heredar el todo, el programa y todo. Y ahorita ya Patti ha dicho que no, que la Choco era la buena. ¿Y te acuerdas que no más? Y que después de la Choco, Pedrito. No, no, pues ya casi está Ricky Manjarras que acaba de llegar. Y le quitaron los créditos, ya no está en segundo lugar. No, porque por antigüedad tendría que estar en segundo lugar Daniel. Daniel entró al año y medio. Bueno, Pedrito y luego Daniel, ¿no? Ajá, Daniel entró al año y medio. Pedro es de los originales, pero luego entró Daniel, ¿no? Luego creo que sería Mónica Castañeda. Ajá, porque entró en lugar de Atala. Luego Lisset. Luego Linet. Ajá. Luego Rosario y al último Ricky. Es muy al último, ya que pasen todos, ¿no? Sí, sí, porque por orden de aparición. Por orden de antigüedad, claro. Por orden de antigüedad en el programa. Y ahora no sucede esto. Yo sí creo que por ahí va un poco este y este silencio sepulcral que tendrá Daniel Bisoño, según dice, de sus parejas. Mira, Chava López nos dice, Mariana le entregó el anillo en ventaneando. Daneando. Exacto. ¿Qué tal, eh? Ajá. De Frank Merrick dijo que lo había mandado al psicólogo Frank porque era una relación muy tormentosa. O sea, hablaba de lo bueno y de lo malo de las relaciones. Sí. Profundizaba de los temas. Cuando se iba a divorciar, Patty le dijo, ¿qué te vas a divorciar? Pero, por ejemplo, de Pedrito nunca han dicho nada de sus parejas. Exacto. De su pareja. O sea, todos sabemos que Pedrito tiene pareja, todos sabemos que es gay desde toda la vida. Sí. Pero nunca se ha mencionado ni el nombre de su pareja en el programa, ni nada. Nos enteramos por TV Notas, ¿no? Que si andan en Egipto. Exacto, por TV Notas. O cuando Pedro da una entrevista fuera de TV Azteca, ¿no? Aparte, hace años también, por ejemplo, ahorita que hablabas de lo consentido que era Daniel, yo me acuerdo que Patty decía que era como una madre para él. O sea, que era como uno de sus hijos. Y ahora cuando ya la entrevistan, ya nunca dice eso. Nunca. Entonces, yo sí creo que Patty sabía perfectamente, pues, de que Daniel podía andar con un hombre o con una mujer. Pero, como que de esas cosas que te gustan, hay así mamás también. Dicen, no mando me lo traigas a la casa, ¿no? O sea, tú haces tu vida lo que quieras afuera de esta casa, pero no me lo traigas. Así le ha de decir Patty Chapo. No, pero Patty Chapo, no la mamá de Popilario. Ah. Doña Elchudo. No, no, no. Ella le diría, no, 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 Daniel. No, no, no. No, no, no. Tenemos otros. Charlie, papachito. Hola, Charlie. Daddy dice, nos manda cincuenta pesotes desde Guadalajara y dice Alex Jesús, imposible superar el balón gástrico de Adam Marime. Imagino a la pobre mujer dejando olores incómodos por todos lados. Ay, no. Abrazos, pinches. Guau. Gracias. Gracias, Charlie. Saluditos hasta Jalisco. Mira, Gaby Kupul dice, Johnny Loca pagaría eso en mi ciudad campeche. Nunca llegan solo para el carnaval y los boletos nunca pasan de quinientos y era para artistas como Daddy Yankee y OB7. Es que es cierto, fíjense que también yo me he dado cuenta que depende de las plazas. Ejemplo, este, Edith Márquez, que yo soy muy fan, veo cuando va a una plaza y cuánto cobra y de repente va a otras y cobra, o sea, por ejemplo, aquí en Juárez cobra mucho más de lo que cobra en otras plazas. En otras plazas. En otras plazas más chicas, ¿no? Ajá, exacto, depende mucho del tamaño de la ciudad. Hay ciudades donde cuesta el VIP de Edith Márquez en ochocientos pesos. Ajá. Y aquí cuesta casi un poco más del doble. Pero también depende, si lo organiza el gobierno, obviamente, hasta te lo van a regalar, ¿no? Y ya si cobran, pues ya son quinientos, no pasan de mil. Pero aquí era el gobierno. Era el gobierno. Era la feria. Bueno, pero pues ya sabes que el gobierno. Entonces, es como, sí depende, ahora sí que depende a qué plaza van y depende de tantos factores, ¿no? Ajá. Por eso hay que buscarle también, porque, miren, yo les recomiendo una cosa. Si ustedes tienen visa de turista para Estados Unidos, son fans de algún famoso que llega a México, un Harry Styles o alguien así, chéquense muy bien, sean muy inteligentes. No me vayan a andar pagando unas cantidades extratosféricas, porque si revisan, con todo y viaje y el boleto, a lo mejor es lo que le sale, ir a otra ciudad de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, Justin Bieber, ya ves que cobraba no sé qué tanto, ¿no? Si le revisas bien, en Los Ángeles, California, con todo y viaje, te cuesta lo mismo que verlo en la Ciudad de México. Graciela García nos manda doscientas estrellitas. Muchas gracias, Graciela. Saluditos. Dice Vero, aquí en Puebla, en la feria, año con año, se pueden ver artistas famosillos, gratis, solo pagando tu entrada. Pues es lo que se conoce como el Teatro del Pueblo. Aquí también y en todas las calles de México. No, pero aquí en Juárez. El Teatro cobra. El Teatro del Pueblo hay un, hay una, o sea, está el área donde no cobras, no cobran. Hay un área donde, o sea, si vas. En el mismo Teatro del Pueblo. Si quieres estar adelante, si te cuesta. ¿Qué Teatro del Pueblo en qué queda? Ajá. Sí, sí, entonces eso es como entrecombinación de Palenque, pero Teatro del Pueblo, porque sí te cuesta, pero esto. Es como el Amazon Prime, ¿no? Que pagas tu mensualidad, pero ya si quieres ver un estreno, lo tienes que pagar. Ajá. Sí, como un poco engañoso el asunto. Sí. ¡Profeco! ¿Dónde está Profeco?